Live. Buen día amigos de FM Like, estamos con Agustín en nuestros estudios, bienvenido. Muchas gracias la verdad, estoy re contento de estar acá y poder contarles un poco lo que se viene, y bueno, las sorpresas como dijiste vos. Bueno, estás a full con lo que fue el lanzamiento de Simple Temor, tenemos ahí el nuevo álbum, canción homónima también que hace instantes sonaba en el aire de FM Like, contanos un poquito tus sensaciones. La verdad que estoy re contento, es un álbum y un proyecto que venía queriendo hacer y realizar hace un montón de tiempo, y nada, el primer álbum de un artista siento que siempre es como un primer paso re grande, y bueno, más que contento de poder presentarlo en vivo este jueves, en Cultural Vivo, así que nada, estoy re contento la verdad, es una gran etapa en mi carrera siento. La verdad que sí, bueno, contabas un poco en otros lugares acerca de este álbum, canciones compuestas todas por vos. Todas por mí, obviamente con ayuda de productores, amigos y todas las personas que aparecen, pero sí, la verdad que es un proyecto que quería hacer más o menos por mi cuenta, para poder mostrar un poco de todas las facetas que puedo abarcar en la música, y nada, le quería dar también una faceta audiovisual con unos videoclips y visualizers también bastante personal y de lo que quiero mostrar, entonces, me gustó cómo quedó todo, la verdad. Claro, estás ahí en cada detalle, inspeccionando, decís, es mi primer bebé, así que hago todo yo. Exactamente, hay que cuidarlo bien. Me gusta. Bueno, sos también, en tus letras, hablar un poco sobre tu vida o diferentes sentimientos que has tenido, ¿cómo pensaste hacer esto? Porque, viste, tiene un riesgo exponerse. Cien por ciento. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Bueno, va bastante de la mano con el nombre del álbum, que se llama Simple Temor. Exacto. Lo que traté de demostrar, primero que nada, 100% sincero, no tenía un nombre del disco que yo decía, uy, le quiero poner tal. Y me puse a escuchar algunas de las canciones que tenía seleccionadas, que por ahí me interesaban, que entraran en el álbum, y Simple Temor era una. Y dije, claro, yo, el día que empecé esto, tenía un montón de miedos, no me animaba a hacer la mitad de las cosas que hago hoy, no me animaba a venir a palos a ir a una radio a hablar, no me animaba a un montón de cosas, a cantar en vivo, a subir una historia hablando, lo que fuera. Entonces, me puse a pensar, esos miedos los tuve hasta el día que los superé, y el día que los superé dije, uy, no puede ser la pavada de la que tenía miedo. Entonces, me servía el concepto de Simple Temor, como era un miedo irrelevante. Obviamente hay miedos grandes en la vida, importantes, de cosas que yo, miedo a la muerte, miedo a lo que fuera. Pero también hay miedos pequeños y irrelevantes que cada uno tiene en su vida diaria, que una vez que lo superás decís, no puedo creer que estaba tan estresado por esto. Sí. Y una vez que lo pasás es como, ya está, no era tan grave, estoy mucho mejor, como que salí a flote por superar ese miedo. Entonces, es como un conjunto de todas las cosas de las que uno por ahí tiene miedos pequeños, y cómo las superás y estás mejor. Y aparte también contabas que te da un poco de miedo quizá el qué dirán al lanzarte con esto, o de repente no lograr tus objetivos. Sí, sí, sí. ¿Cómo trabajaste para decir, bueno, dale, me lanzo, fuiste a la terapia, amigos? No, la verdad que no fui a terapia. Podría igual, siento que está buena la terapia. Siempre viene bien. Sí, siempre viene bien, exactamente. Siento que estamos todos un poco locos, así que siempre viene bien. Y, no, la verdad que fue un proceso, a ver, propio, y creo que sigue siendo un proceso propio en cada cosa que hago. A ver, no es que de repente un día me levanté y dije, pum, no tengo más miedos, soy, no sé, el rey del mundo. No, tengo miles de miedos, pero es el proceso de ir superándolos. Y nada, creo que era el concepto de este álbum. Obviamente voy a crecer y voy a, qué sé yo, para mi próximo álbum, en vez de los miedos, hablar de las alegrías. Así, nada que ver. Claro. Pero sí me gustó abarcar el hecho de que es como lo primero que hago y como que me saco la capa esa de decir, uu, esto me intimida, esto me da miedo, lo que fuera. Y es como, me lanzo a ser quien soy, soy así, te guste o no te guste, me guste o no me guste, es lo que soy y lo que me gusta. Así que, nada, le doy para adelante con eso y que sea lo que Dios quiera. Y aparte también está el mensaje de animate, hacelo si podés y si no, hacelo con miedo. Porque, bueno, en este caso estás decidiendo tu futuro, digo, lanzando una carrera. Pero a veces y tal veces, en cosas tontas como, che, no me pongo este sombrero porque me van a decir que soy un ridículo, no me pinto las uñas por tal cosa. Pero mal, y va re por ese lado mismo. Tal cual. Que sé yo, la manera en la que por ahí me empecé a vestir o cosas que por ahí me copaban, pero decía, uy, qué dirá tal persona que es muy estructurada de cómo me he visto. Claro. ¿Qué te importa, tipo? Si es una persona que te quiere o te respeta o te valora, por ahí te dice, mirá, a mí no me gusta, pero me encanta que lo use vos. ¿Qué te van a decir? O sea, vos no decidís lo que yo hago y tiene que ser así. Vos podés tener una opinión, pero tampoco tenés que interpelar con las decisiones del otro, me parece. No, aparte también yo creo que la gente siempre va, si críticas siempre va a haber, entonces es preferible que uno lo critiquen haciendo. Exactamente. Entonces ya está, chicos. Totalmente. Me encanta si te critican por algo que aparte no estás queriendo hacer, o sea, no tiene sentido. Tal cual. Y también está bueno el mensaje, siento de, a ver, ni que yo fuera nadie para motivar a nadie o decir lo que fuera, pero cualquier persona que quiera hacer o esté dudando de hacer lo que sea, un podcast, un Twitch, una radio, lo que sea, y tiene ese miedo de, por ahí al principio van a escuchar cinco personas, por ahí sí, pero por ahí a cinco personas les encantás, se lo muestran a cinco más, te escuchan veinticinco, te escuchan cincuenta, te escuchan cien y te va bárbaro. O sea, es animarte, literal. Y si no te va como esperabas, fue una experiencia que quisiste hacer y la hiciste, entonces. Tal cual. No te quedaste con las ganas. Exactamente. Exacto. Bueno, hablábamos también de la composición de los temas. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos preparar este disco? Te diría que en total me habrá llevado tres, cuatro meses en los que me dediqué full al álbum. Ah, pero poco. Sí, poco, pero ponele, hay canciones en el álbum que las hice hace dos años y en estos tres o cuatro meses las retomé y dije, ok, la voy a terminar, hacerle todos los apoyos, todos los retoques, cada efectito, cada ruidito, lo que sea, pero de ponerme a decir, ok, porque también lo hice con muchas canciones que ya tenía hechas, ¿entendés? Claro. No es que dije, de hoy a la semana que viene tengo que hacer un álbum, sino que yo tenía mucho contenido, ya ir mucho al estudio, lo tenía guardado y como ahí esperando que se cocine, dije, pum, lo saco, lo preparo bien y saco esto con este concepto, no sé qué, y ahí lo preparé. Claro. Pero fue más como con cosas que ya tenía, laburarlas y prepararlas para dejarlas bien definidas. Sí, viste ciertas estructuras que están armadas, pero decís, le falta esta madurez que acá ya le di el toquecito y quedó. No, y a veces te vuelve loco porque decís, tengo todo, pero este tema no me cierra o hay tal cosa que no me cierra y yo siento que soy re, lo digo, soy re hincha pelota, mis productores me lo dicen, no sé qué, soy como muy perfeccionista, si hay un ruidito que no me gusta, digo, y no, de nuevo, perdón, y es como, oh, y de nuevo, no, pero bueno, al final queda el plato perfecto cocinado ahí y te da un poco de satisfacción y siento que a todos los que fuimos parte nos da satisfacción, entonces nada, ahora quiero ver cuando lo mando ahí y la gente lo prueba, que es el show, así que creo que va a estar muy bueno. Claro, ¿y cómo te estás preparando para el show? Nada, muchos ensayos, mucho practicar la canción, ya sea afuera de los ensayos, como en mi casa, en mi auto, lo que fuera, estar ahí cantándola, tirándola en vivo todo el tiempo, y nada, de nuevo, como te digo, animarme a superar miedos, qué sé yo, soltarme más en el escenario, moverme más, tirar algún paso, qué sé yo, lo que sea, pero disfrutarlo. ¿Y si vamos a ver coreografías? ¿Disfrutarlo? Coreografías no, coreografías no, no como un equipo de baile, pero sí por ahí yo haciendo algo que repete a cada canción, algún pasito con, qué sé yo, no sé, dices, apaga la luz, se apagan las luces, cosas así, como divertido. Claro, que tenga también el aspecto de show, porque lo que yo quiero es que la gente vaya a ver un show y lo disfrute y diga... Sí, ese complemento visual. Totalmente. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Y en cuanto a vestuario? Vestuario también es algo que me re importa, sí, va a haber varios cambios, así que bueno, nada, queda sorpresa, vengan a verlo, pero... Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Pero sí, va a haber varias cosas, va a estar bueno. Contanos un poquito también acerca de este concepto de trap diferente que haces vos, porque es como un trap, pero no, y eso está buenísimo. Es verdad, sí, puede ser, yo no lo abarco por ese lado, no es que me subo a freestylear sobre una pista y digo, esto lo quiero hacer distinto, sino que por ahí es la manera en la que yo siento la música y me sale de esa manera, por ahí no es lo más convencional, por ahí no es lo más comercial, por ahí no sé, pero es la manera en la que me sale a mí y siento que en lo que más converge es en darle un ritmo bailado, tipo, ya sea lo que, sea un trap, un reggaetón, un afrobeat, lo que sea, siento que siempre te gana de bailar. Ayer hablaba con un amigo, Cape, que es un uruguayo, un saludo para él, que también viene al show a tocar un tema de él conmigo, que está muy bueno, y me dijo, no, yo soy un trapero que hace trap en distintos géneros. Y me gustó el concepto, es como que él hace lo suyo en distintos géneros, pero sigue siendo el mismo, entonces siempre tiene esa, como esa faceta, y me pasa un poco lo mismo siento yo. Claro. Me gustó como lo puso él en palabras. Sí, está bueno porque aparte, si lo sentís así, sale genuinamente. Totalmente. No es que si me pongo a hacer una balada, dejo de ser yo y me pongo más romántico. Soy yo romántico, entonces es como las distintas facetas mías. Claro, aparte viste que hay diferentes moods. Digo, quizás hay días que decís, bueno, quiero algo más de joda. Hoy que está lloviendo, voy al estudio y hago un tema para morirse. No, está bien triste hoy. Un trap sad, pero lágrima. Me gusta el trap sad, me gusta. ¿Cómo se viene? Bueno, ahora tenemos el show del 2 de noviembre en el Complejo Cultural. Tenemos invitaciones. Tenemos invitaciones, exactamente. Bien. Y, bueno, no sé si lo puedo decir o no, pero vamos a sortear dos pares de entradas para cualquier persona que quiera venir, así que se pueden, nada, será en la web de FMLike. Vos les contarás mejor. Tal cual. Pero anotarás al sorteo y nada, que vengan, que va a estar muy bueno, la verdad. Bueno, ya lo decimos. Si quieren, comenten la historia de Instagram donde Agus está ahí presentándose o si no, súmense al 113203-8968 en nuestro WhatsApp. Quiero ir al show y listo. Ya están participando. Súper fácil. Antes de las 12 lanzamos esos dos ganadores. Impecable, participan ahí. Y, bueno, nada, esperemos que las personas que se lo ganen lo puedan disfrutar. Y, nada, estar ahí y pasar la bárbara. ¿Cómo se viene tu verano? Verano. Por ahora no tengo planeado. Ajá. Están tratativas, pero no tengo confirmado de tocar en ningún lado. Pero sí quiero soltar algunos temas antes del verano. Bien. Para que la gente pueda bailar. Majodones, tal vez. Sí, majodones, unos reguetones medio bailables. Y una movida así medio afro también bien bailable y agradable. Por el momento eso. Y, bueno, después ver qué depara el año. Pero sí quiero tocar en varios lugares y poder mostrarme un poco más. Y después vamos a ir armando el calendario del año cuando llegue el momento. Pero sí, hay muchas cosas ya, como te dije con el álbum, muy cocinadas. Así que hay contenido para alargar. ¿Hubo algún artista que te felicitó? O alguien que vos digas, ay, le gustaron mis canciones, no lo puedo creer. Sí, 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 un montón de gente que conozco. Me habló también, pero porque por ser medio conocida una prima mía y le mostró las canciones, Brenda. Brenda Sneaker. Y nada, me gustó, fue como que una, me gustó que me la muestre. Y después un montón de gente a la que... Me gustaría ese dúo. Sí, puede estar bueno. Yo te di una colaboración entre ustedes dos, me gustaría. Sí, sí, ella puede ser la parte más como, más bailarina y cantadita y yo por ahí algo más rapeadito puede ser. Tal cual, sí, sí, me gusta. La gestión, ¿a vos acá? Queda finalizado. Me gustó, me gustó, sí, 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 sí. Así que bueno, Agus, fue un placer conocerte en persona. Y bueno, te deseamos lo mejor, que este nuevo disco llegue a todo el planeta y que disfrutes este show también. Ojalá, muchísimas gracias por el espacio y nada, el placer es mío de estar acá y poder contar a la gente un poco lo que hago. Así que nada, nos vemos el jueves, va a estar muy bueno y los espero ahí. Bueno, y ustedes a pleno participar, como les dijimos, comenten la historia donde Agus se presenta y si no, 11-3203-89-68 en nuestro WhatsApp. Tienen ahí dos pares de invitaciones para ver el show de Agustín. ¡Gracias!